Ahora vamos a trabajar específicamente sobre la canción de bienvenida. Primero vamos a desglosarla para saber qué elementos tiene de los que hemos hablado anteriormente, para saber cómo trabajarla y luego escucharla entera. Primero vamos a tener en cuenta que vamos a comenzar estando parados, no en ronda. Lo de la ronda es al final y vamos a señalar que estamos en la clase de música y también vamos a dar ciertas órdenes específicas para que puedan mover su cuerpo. Mi camino porque música llegó y me muevo porque música llegó y vamos a mover, a mover las piernas y vamos a mover, a mover las manos Ahora vamos a adherirle un elemento para jugar, a congelarnos, es decir que cuando yo diga me congelo, me voy a congelar en alguna posición, con alguna cara o en un pie, vamos a dar opciones en base a la edad y cómo vayamos jugando con ellos. Entonces podemos hacer una vibración con acordes, me congelo, me congelo y también podemos jugar con ellos y pararnos, no importa que suene desafinado o que suene mal, la idea es que demos sensación de movimiento y seguir porque música está acá y escucho que vamos a cantar y vamos a mover y ahí podemos decir alguna parte, no sé, un dedo y vamos a mover, a mover la lengua y después de ahí vamos a aplicar la situación de orientación. El lunes ya llegó, por ejemplo, música comenzó Y en ese momento señalar que cuando música comienza hay que estar sentado en ronda. Ahora vamos a cantarla entera Y camino porque música llegó Y me muevo porque música llegó Y vamos a mover, a mover las piernas Y vamos a mover, a mover las manos Me congelo спасón Me congelo Me congelo Me congelo Me congelo Me congelo Porque música está acá Y escucho Porque vamos a cantar Y vamos a mover Vamos a mover, a mover las manos y vamos a mover, a mover la cabeza. El jueves ya llegó, música comenzó.